La verdad que felices acá en el club, de vuelta, después de todo lo que ha ocurrido este año, muchos chicos en la escuela de tenis, muchos socios jugando, de hecho hemos tenido 3.500 reservas de socios desde el periodo que abrió el club, que fue aproximadamente a mediados de agosto, 500 socios han venido a jugar tenis, lo cual es muy bueno para nosotros como staff y como rama, súper importante que sigan viniendo, los protocolos está comprobado que funcionan, no hemos tenido ningún problema, que pueden venir tranquilos, tenemos un torneo que cerramos las inscripciones el día 25, parte del 26 de noviembre, súper importante, están todos invitados y la escuela de tenis vamos muy bien, tenemos cerca de 85 chicos, pensábamos tener 45, 50, la verdad que ha sido un éxito total y la verdad que dejar los invitados todos para que sigan participando en el club, está todo muy entretenido, ya tenemos piscina, tenemos terraza, así que bueno, nos esperamos.